Y un, dos, y un, dos, y un, dos, tres, cuatro Esto que les traigo es una historia horrible Se las voy a contar ¡Cuidado! ¡Vienen las brujas! Y este es el estilo y el sabor Un grupo de interna Interna Esto que yo aquí les cuento sucedió una noche Allá por mi pueblo, allá en Covadonga La luna se va asomando por el horizonte Replicando el valle redonda, redonda Vino por el calcerío una algarabía Con sabor a gaita y empezó la rumba Cuando de lejos un grito se escuchó de pronto La luna se apaga, todo queda en sombra Vienen las brujas, vienen bailando Y la llamba se va embrujando Vienen las brujas, vienen bailando Y la llamba se va embrujando Y échale roja Que venga el sabor Ahora Oye, nada más que cumplió Esto que yo aquí les cuento sucedió una noche Allá por mi pueblo, allá en Covadonga La luna se va asomando por el horizonte Replicando el valle redonda, redonda Redonda, redonda Vino por el calcerío una algarabía Con sabor a gaita y empezó la rumba Y empezó la rumba Cuando de lejos un grito se escuchó de pronto La luna se apaga, todo queda en sombra Vienen las brujas, vienen bailando Y la llamba se va embrujando Vienen las brujas, vienen bailando Y la llamba se va embrujando Y si quieres cumbia Vienen las brujas, vienen bailando Y la llamba se va embrujando Vienen las brujas, vienen bailando Y la llamba se va embrujando Y la llamba se va embrujando Vienen las brujas, vienen bailando Y la llamba se va embrujando Vienen las brujas, vienen bailando Y la llamba se va embrujando Un gran sabor Grupo Quintana Y la llamba se va embrujando Vienen las brujas, vienen bailando Y la llamba se va embrujando Y la llamba se va embrujando Y la llamba se va embrujando Gracias.